Buenas tardes, este es el centro y es paterna... ...estamos aquí con mis compañeras Andrea y Isabel... ...yo me llamo Randa, este proyecto es Quiero más algas... ...y se trata de un bioreactor de microalgas... ...donde tenemos tres acuarios en diferentes sistemas... ...aquí por aeración, aquí va por el entorno que tenemos... ...y aquí por movimiento... ...la hipótesis es que al estar por aeración... ...el crecimiento de microalgas sea mayor que los demás... ...el por qué, porque va a llegar un punto... ...donde nuestras dos peceras va a haber más microalgas que aire... ...el aire va a ser un factor limitante... ...y van a empezar a matarse entre sí y empezar a morir... ...entonces aquí habrá más algas... ...luego para poder hacer el experimento... ...hemos hecho un recuento de pH... ...un recuento celular y de temperatura... ...en cada una de las tres... ...luego hemos sacado unas muestras... ...para poder hacer el microscopio... ...como son células frageladas... ...es decir, se están moviendo... ...utilizamos el lugar para cortar la fuente síntesis... ...y que se muera y poder hacer un buen recuento de salva... ...luego, en el acuario 2... ...la hemos automatizado... ...es decir, hemos puesto una placa de alduino... ...donde artenamos los dos motores para que no se calienten... ...luego tenemos un sensor de temperatura... ...que sobre cada media hora calcula la temperatura... ...para poder hacer nuestros estudios... ...y de esto se prestara este gran proyecto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.